En la parte anterior vimos la última historia del 2015, Bujorg Bujorg, donde nos enteramos que Monster High y Ever After High son parte de un mismo multiverso, pero eso tendrá desenlace más adelante. Y ahora entrando en 2016, iniciamos con la que es la última película del Monster High original, el gran arrecife monstruoso, pero hey, no es el final de la cronología, aún quedan más historias por contar. Por lo pronto, comencemos con la parte 16 de la historia de Monster High. Recuerda comentar el video para que YouTube recomienda el canal y puede seguir trayéndoles contenido. Un nuevo año escolar ha comenzado, y nos encontramos en el mes de junio. En esta nueva etapa escolar, varios de los estudiantes han crecido como personas o más bien como monstruos, por ejemplo, Abby y Cleo, que han formado una nueva relación de amistad. Por otro lado, Draculaura ha iniciado una campaña de vegetarianismo en la escuela. Oye, Draculera, eso no está bien. ¿Que no viste el capítulo de Lisa Simpson vegetariana? Vaya a protestar otro lado, loca. Por otro lado, Jill y Laguna al fin se llevan bien en su relación sin intervenciones de sus padres, y por el resto de los estudiantes, todos sandan mejor que nunca. Las locas aventuras vividas en los últimos 6 años fortalecieron sus lazos de amistad en gran manera. ¡Qué bonito grupo de amigos! Pero como esto es Monster High, todo se va a ir a la ñonga en menos de 24 horas, y todo será gracias a Toralai. Uf, mi gatita naranja siempre causando problemas. Una película sin Toralai no es una película de Monster High. Algo que debes reconocer es que Toralai es la responsable de los conflictos de casi todas las películas. Si no fuera porque ella es una castrosa, no hubieran historias. Gracias a Toralai tenemos películas, y en esta ocasión, Toralai es quien está dirigiendo el baile de presentación para la fiesta de verano. Y el murió y dejó a Toralai al mando. La directora buena sangre, ¿recuerdas? Espero que esto valga el crédito extra. ¡No, no, 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 no! ¡Eso es horrible! ¡Horrible! ¡Se hace así! ¿No es lo que estábamos haciendo? En ese momento Laguna aparece para ver el ensayo de las chicas. Pero como Toralai es bien mamona, le dice a Laguna que mueva las nalgas y prepara tremenda festichona para la fiesta de verano de mañana. Nada grande, solo decoraciones, música y comida como para toda la escuela. Oh, wow. Claro. Descuida. No lo eches a perder. Bueno, chicas, las veré mañana para la noche de estreno. Cuando las chicas se van, Laguna solita se pone modo esquizofrenia a bailar en el escenario vacío. Ahí, la mojarra puerca de Jill se la queda viendo con encanto. Mira que hasta se mojó y todo. Le dio la garrotera como en el chavo del ocho, mijo. ¿Pero por qué? Si te digo ahora, ya no tiene chiste. Así que se aguantan. Solo sabemos que Laguna no quiere que nadie ni su novio la vean bailar. ¿Pero por qué? Que aún no te voy a decir, cabrón. No le contarás a nadie sobre mi pánico escénico, ¿verdad, Gil? Ah, pues, claro que no. Tu secreto está a salvo conmigo. Así que la perfecta y linda Laguna se congela como ostra en el escenario, ¿eh? Sería una pena que alguien dejara salir a ese gato del costal. Al día siguiente, la presentación del baile de Toralai resulte ser un asco y a nadie del colegio le gustó su cochinada. Te amo, Toralai, pero tu baile es horrible. Ahí está. Mejor hubiéramos ido a ver el Chample. ¡Hola! Como quedó encabronada, cuando Toralai ve a Laguna bailar, decide desquitarse con ella jalando el telón para que todo el colegio la vea. A todo el colegio le gusta verla sacarse los pasos prohibidos, pero como Toralai es bien mamona, hace que entre en pánico escénico colgándola del escenario y subiéndola a internet. A mí que nada más está desquitando por la arrastrada de humillación que le hicieron en Bullork. A la mañana siguiente, Laguna descubre que su humillación fue subida a internet y ahora está haciendo la burla de medio mundo con un chileón de memes. Se pone peor. Eres una monstruo meme. Buenas estos momos de un día. Esto es una pesadilla. Estoy hundida. Laguna. Oye, espera. ¿Qué te pasa? Oye, es mi teléfono. No sé qué conseguía con robarse los celulares, pero bueno, cosas que hacen las Monster Highs. Y como ya es hora de darle un fin a las maldades de Toralai, Laguna decide ser la cosa más diabólica y malévola que verás en la historia. Laguna dice, ¡Oh, oh, oh! Y soy bien mala. Y que desinvite a Toralai de la fiesta. ¡Chan, chan, chan! ¡Desinvitada! No, man. Cuánta maldad. Cuánta violencia. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy... Por la tarde, ahora Toralai anda desesperada por no saber la ubicación de la fiesta. Se llega a las catacumbas y es atacada por murciélagos. Se llega al ático y a su madre. Ahí está el espejo de la reina malvada de Ever After High, que incluso reacciona a la maldad de Toralai. ¿El multiverso es real? ¡Sí! ¡Sí! Ya subió un video del multiverso, pero ahora estamos con Toralai que otra vez la llenan de murciélagos. Pobrecita, quedó sucia. Jóvenes, yo me ofrezco a bañar a Toralai, no hay pedo. Toralai anda de arriba a abajo buscando la fiesta. Me hace gracia que en su casillero, Toralai tiene de todo menos libros para estudiar. Me recordó a mí, no, Manchester tiene la cara de Cleo tapada en las fotos de Scarice y varias navajas clavadas en esta otra. What the fuck, vieja loca. Oígame, ahí es el libro de los genios de Ever After High. ¿El multiverso es real? ¡Sí! ¡Sí! Sí, cabrón, subió un video del multiverso. Bonito auto-spam, ¿eh? La fiesta de Laguna va bien perrona con tragos y toda la cosa. Goulia hasta trajo sus happy brownies caseros para más emoción. Uh, pero Toralai llegó más sucia y encabronada que nunca, lista para darle sus trompadas a Laguna por no decirle dónde era la fiesta. Yo invité a Toralai a venir, aunque después la desinvité. Laguna y Toralai se empiezan a decir los insultos más graves de todos. Laguna le dice a Toralai, tu papá era seguidor de la grasa, y Toralai le dice, ah, pues tu mamá era otaku, uf, man, cuánto odio acumulado. Pues Toralai no se aguanta la ira y que agarra un pastelito para aplastárselo a la mojarra rubia, pero no contaba que Laguna se sacaría de otro instinto del Goku. Sin razón aparente cuando Toralai cae a la piscina, ésta se empieza a succionar todo como un inodoro. Las pibas la intentan rescatar, pero se las terminan chupando a todas, excepto a Goulia y a Cleo, porque ya salieron demasiado en la película anterior. Gracias a la magia del Gyo, las chicas terminaron en un lugar bonito en lugar de las alcantarillas de Latinoamérica, y además despertaron sin patas, pero con un cuerpo de sirena, ¿A qué? ¿Por qué pringaos? Bueno, todos sabemos que este cambio de sirenas es para vender nuevas muñecas, pero dentro de la película no tiene ningún sentido realmente, en especial Draculera, que tiene piernas de pulpo en vez de cola de pescado. Pucha, si la mojarra puerca de Jill ya era fea, ahora lo es más. Ah, no sé, pero esto ahora parece más una película de Barbie que una de Monster High con tantos colores encima. ¡Laguna! ¡Transformame ya! ¡Miau! Laguna no fue quien lo hizo. ¡Yo lo hice! ¡Yo soy Posea, la hija de Poseidón! Por si no se la sabían, en el mundo de Monster High existen diferentes deidades y uno de esos dioses es Poseidón. Resulta que Poseidón anda tomándose un cafecito y le dijo a su hija Posea que se ponga a chambear en los mares. Y una de sus labores es cuidar a los monstruos acuáticos. Acá se nos revela algo curioso e interesante. Resulta que todos los monstruos marinos tienen una conexión mística con las flores de la recife de coral. Cada monstruo marino tiene un vínculo con una flor que representa su energía vital. Posea se dio cuenta que la flor de Laguna se estaba marchitando debido a que Laguna se encuentra afligida por la vergüenza causada por su pánico escénico. Así que como protectora del mar, Posea se trajo a Laguna al fondo del mar para que aprenda a superar su miedo y rejuvenecer su flor. Porque si la flor se marchita, Laguna se nos muere. Bueno, no lo dicen así tan directo, pero eso se da a entender. Realmente Laguna era la única que tenía que venir al fondo del mar. Sus amigas vinieron por error. Ok, si miramos bien la situación, todo fue culpa de Toralai. Si ella no molestaba a Laguna, su flor no se marchita y no estuvieran bajo el agua. Un punto más para Toralai por ser responsable de otra película más. Enfrenta tu temor más profundo y encuentra el camino a casa, Laguna. La lección es tuya. Húndete. Oh, nada. Se ha ido. No podemos ir a casa hasta que Laguna arregle alguna imperfección. ¿Cuál de todas? Tiene demasiadas. Y como están perdidas bajo el mar, unos caballitos de mar aparecen y les dan indicaciones. Me entró una duda. ¿A qué sabrán los caballitos de mar cocinados? Los caballitos de mar guían a las chicas por todo el mar pasando por la casa de Nemo directo a fondo de bikini. Miren todo ese mar abierto. Esto me da un presentimiento de hundimiento, pero Posea dijo que tenía que enfrentar mi temor. Ni modo, jóvenes. Toca nadar. Ahí las chicas llegan a un raro lugar lleno de oscuridad. Bob, no me gusta esto. Es oscuro y me da miedo. No quiero estar aquí. Quiero volver a mi casa. En tremenda escenota de la película, las chicas terminan en una presentación de baile marino. Uf, man. De veras que recomiendo ver la película solo por esta escena. Cal. Laguna. Han pasado siglos. Me gusta tu look nuevo. Mejor que tu viejo estilo de dos piernas. Esta tipa de cuatro brazos es Calamery. A ella la conocimos junto a Laguna cuando eran niñas en la parte 1 de la cronología. Métala en la transición mamalona. Cuando Laguna vivía en el arrecife de coral, solía participar en concursos de baile junto a su amiga Calamery. Por alguna razón, los padres de Cala nunca asisten a sus presentaciones. Por esto, sienten vida de la vida perfecta de Laguna, ya que sus padres siempre están ahí para apoyarla. No solo eso, Cala es discriminada por todos por su peculiar aspecto, mientras que Laguna es amada por su gran belleza. Cala. ¿Por qué te portas tan cruel? ¿Tú por qué tienes que ser la señorita perfecta? Con tus pasos perfectos y tu look perfecto y la familia perfecta. ¡Tú no sabes lo que es que se burlen de ti! La invita de Cala pasó a odio hacia Laguna, así que para hacerle daño, Cala ata los cordones de Laguna para arruinar una de sus presentaciones más importantes. Las burlas de todas las personas marcarían a Laguna por el resto de su vida, dejándola con un monstruoso pánico escénico y temor por el baile que jamás desaparecería. Esas dos tipas de dos cabezas se llaman Peri y Perl. Peri la de cabello azul y Perl la psicópata de cabello blanco. Como datazo antes de que se me olvide, la escena 2D de Laguna Niña fue animada por el estudio de animación 1881 Animation, un estudio de animación colombiano. Vamos, arriba Colombia si se hace. Como Laguna le dio otra vez la garrotera, se la llevan a la casa de sus papás. Ahí conocemos a toda su familia. Está su hermana Kelpie y tres hermanos que están bien horrendos. Al menos su papá se ve fachero y buen pana. Pero, ¿y dónde está la mamá de Laguna? Laguna, tu mamá se va a poner triste por no haber estado, pero se fue a visitar a tu tía Bea el fin de semana. ¡Ay, ya sé! Bien ahí, Matel. Excelente excusa para ahorrar dineros y así no tener que animar a la mamá de Laguna. Me encanta a Matel, siempre ahorrando los billetotes. Me hace gracia que en la cocina del fondo del mar tienen estufas y un horno. Quiere decir que el mundo marino de Monster High es como el de Bob Esponja. Más tarde, Laguna se encuentra de nuevo con Posea y esta le dice que el vínculo marino sigue marchito. Mientras no supere su temor, no podrá recuperar sus piernas y no podrá volver a casa. Pero, ¡fuácatas! Y en ese momento aparece un calamardo gigante haciendo caca a todo el pueblo marino. Esa cosa es el temido Kraken de la Recife de Coral, el monstruo más peligroso del mundo marino. Tendrá más importancia de lo que cree más adelante. Por la noche, Laguna sigue triste por todo lo del vínculo marino y recibe la ayuda de Peri. Sí, solo de Peri la cabeza azul, porque la otra anda dormida. ¡Qué raro! Ahí Peri le dice a Laguna que debe visitar las fosas oscuras del Kraken, porque según la leyenda, quien vea los ojos del Kraken mágicamente superarán todos sus miedos. Así que si Laguna va donde el Kraken y sobrevive, Posea la dejará regresar a Monster High. Laguna dice Ah bueno, está bien y le cree a Peri sin siquiera cuestionarse. Laguna es estúpida ¿o qué? ¿Cómo le vas a creer, mija? Es una de las fosas de tu enemiga. Y sí, todo fue un plan malévolo, pero no de Peri. Ella nunca quiso enviar a Laguna directo al Kraken. Resulta que su hermana Pearl y Karamery le dijeron esa falsa historia porque como saben que ella es buena persona, intentaría ayudar a Laguna y así fue. Por una falsa historia planeada, Peri envió a Laguna directo su perdición a las profundidades del mar. Pobre y predecible Peri. Cuando Laguna llegue a ver a mi al gran Kraken, temblará como un plato de gelatina marina. Y como Laguna demostró tener escasez de neuronas, decide meterse al fondo del mar y darle machetazos al Kraken. Y como posea, también está medio tonta y se molesta en detener a Laguna porque no se sabe que la historia del Kraken es falsa y se la creyó. Así que para ayudarla, le dice Mira mija, aquí te pongo unas lucecitas de Navidad para que llegues tranquilo del Kraken. Sale Bye. Las chicas se meten al fondo del mar topándose con una trampa asesinadora del fondo del mar. Como pringados hay fuego bajo el agua. Como van a convertirse en mojarras fritas, Claudine dice que hay que volver a casa, pero Laguna igual se mete. Tienen razón, ya tienen que volver. ¡Chao, bola de imbéciles! Soy más que rápido, más que veloz, soy un rayo. Y como tiene que recuperarle el protagonismo en su franquicia, Frankie dice Ni modo, jóvenes, hay que ayudar a Laguna, no hay de otra. Y así pasan cada una de las chorromil trampas de fuego que hay bajo el agua. En serio, como diablos hay fuego bajo el agua, no tiene ningún puñetero sentido. Ya se parece a Bob Esponja. El punto es que las chicas llegan hasta el final y ahí se encuentran algo curioso. es la habitación de Kala. Pero eso no importa ahora, lo que importa es que ahí estaba el puñetero Kraken, cabrón. Esto no es un espejo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Para no hacer largo el asunto, al final las chicas escapan del calamardo gigante así bien peoras creyendo que cumplieron la leyenda y superaron su miedo. Bueno, solo hay un modo de averiguarlo. Para demostrar estar sana, sanita y que superó su pánico escénico, Laguna se mete a una competencia de baile. ¡Oh, oh, oh! Nada más presten atención a esta escena. Es Ever After High, papá. ¿El multiverso es real? ¡Sí! ¡Sí! Sí, jóvenes, pásense por mi video del multiverso, auto-span del sabroso, ¿eh? Y como en esta película se la pasan metiendo relleno del rellenoso, nos saltamos directo cuando Laguna ya va a bailar en la competencia. ¿Puedes hacerlo, Laguna? Yo sé que sí. Nah, puro humo, otra vez le dio la garrotera. ¡No te doy otra, no más por qué! Como Laguna se iba a poner modo sad, sus panas empiezan a decir todas sus cualidades ante todos. De esa manera, Laguna demostró tener cosas buenas en su ser, en especial el haber sobrevivido al ataque del Kraken. Por esa hazaña, todos en el estadio opasionan a Laguna y como no terminó humillada, Calamary se encabrona bien encabronada. ¡No! ¡Este es mi turno! ¡Intentan dejarme fuera! ¡Todos intentan dejarme fuera! ¡Gala! ¡Nadie intenta dejarte fuera! ¡Me corro! ¡No puedes! Pucha, Calamary despertó a Calamardo. ¿Quién empieza a ser concha todo el barrio de Bob Esponja? ¡Ah, cabrón! ¡Qué desastre! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡El Kraken nos persigue! ¡Rápido! ¡Ya viene! ¡Laguna! ¿Y entonces enfrentaste tu temor? ¡Que no, pelotuda! ¡Ahí viene el Kraken! ¡Le dice Laguna a Posea! Y Posea le dice ¡Mi hija! ¡Es que el vínculo marino y tu miedo aún no te puede decir todavía! ¡Ahora! ¡Que así sea! ¡Aaah! 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 Monster High el gran arrecife monstruoso Fernley Flaring son el doble de diversión dos cabezas son lo mejor con Laguna Blue y Frankie en el mar azul ¿Y quién en la oscuridad? Merjete en la aventura de Monster High El gran arrecife monstruoso la nueva película de Monster High Excel All final todos llegaron sanos y salvos a casa y con piernas gracias al poder del teledón digo a la magia de Poseidón Pero huevos con tocino El calamardote también subió con ellas a la escuela Para hacer caca a todo el colegio ¡Corran! Para avanzar rápido Los próximos 10 minutos de la película se resumen en esto ¡Pum! Se derrumbó el colegio por culpa del calamardo ¡Pobrecito colegio! Todas las semanas o lo destruyen o lo esclavizan Yo definitivamente no quisiera vivir en el mundo de Buster High Aunque por toda la vida podría soportarlo Me hace gracia que todos hacen un plan para derrotar al Kraken Y es hacer una pista de hielo para que Dios la petrifique ¡Mírame ahora! ¡Oh no hermano! Este p***o no duró nada Igual de inútil que en el live action A Laguna se le ocurre un plan pedorro que es subirse al Kraken para... Ah... No lo sé Creo que ni los escritores sabían cuál era el plan de Laguna Esa mañana Laguna se vio un maratón de Steven Universe y de Naruto Porque en lugar de arreglar todo a madrazos como debe ser Se pone a evangelizar a Calamary con palabras cristianas ¡Nadie es menos aquí! ¡Celebramos las imperfecciones de todos! ¡Aquí hay un lugar para cada monstruo! Entonces en Monster High no seré juzgada por lo que soy Siempre que no te juzgues a ti misma Y como el poder del señor Jesucristo Rey es grande Calamary dice Ay virgencita perdón por haber causado millones de dólares en destrozos a la escuela Y haber desvivido a la mitad de los estudiantes ¡Está bien! Bájala ya, papá ¿Papá? 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 ¿Quién lo diría? Calamardot era su papá Eso no me lo esperaba Calamardo empieza a reconstruir el colegio a el bien de panas Y como buena fanática de Steven Universe Laguna evangelizó a Calamary y la perdonó y se hacen buenas amigas Y como esto es una película de Monster High Hay que terminarla con una festichona ¿Cómo no? Si hay algo que todos aprendimos bajo el mar Es que las cosas no siempre son lo que parecen ¡Sí! Guau, Gowlia sacándose los pasos prohibidos Así se hace Y como dice el cartel Sé tú misma Sé única Sé monstruosa Al final de la escena post crédito Se revela que Laguna logró superar sus miedos Y revivir su vínculo marino Buen trabajo Laguna Y bien Esa fue la última película de Monster High Como dato curioso Originalmente cuando se anunció la película Iba a tener una trama completamente diferente Donde Laguna obtendría su licencia marina para conducir Y se lleva a sus amigas al fondo del mar Un accidente ocurre y terminan perdidas en el arrecife de coral Por lo que será trabajo de Gowlia rescatarlas a todas Creo que la trama original sonaba mejor que esta película de sirenas No sé por qué quisieron ponerlas así Ah, cosas de Mattel, quién sabe Oigan, puede que esta sea la última película de Monster High Pero no es la última parte de la cronología De hecho, aún quedan 5 historias más por contar 5 partes más Creo que sí Así que estén atentos Porque la historia de Monster High aún no llega a su fin Nos vemos en la parte 17 Hasta la próxima Nos vemos en la parte 18 Te big más Vemos ver Vemos ver No De hecho No 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 No